Colette en un minuto Colette es la cajera de la tienda de Brawl Stars Y tiene como hobby coleccionar en su libreta Cosas mazodeturbias de los demás Brawlers Es que en serio no me fastidies Que coño le pasa en la cabeza Estoy muy loca Su ataque básico consiste en tirar corazones Pero recuerda que ella no te quiere A lo que íbamos Que su básico le quita el 35% de la vida que tenga el rival en ese momento Y por si te lo estás preguntando Sí, para matar a un rival Su ulti consiste en ir corriendo Como las típicas fangirls mojabragas del Rubius Para pedirle un autógrafo Y a saber que más Y luego vuelve a su sitio inicial Quitándole el 20% de la vida total Realmente es muy parecida a la de Bull Pero sin romper los muros Además, si tiene su habilidad estelar Empuja a los rivales como las típicas abuelas En las rebajas del corte inglés Aparta coño, esas bragas son mías Y su gadget Bueno, léelo Es otra de las fumadas de Supercell The haters always thinking that They could fucking break me They're better off Eating their own words Like pastries Hate me And you better find some fucking safety I'm coming in Hot like a bad bitch TIP TIP